¿Alguna vez te has preguntado si realmente tuviste una vida pasada? ¿Crees que tuviste una? ¿Crees que en el concepto de vidas pasadas o reencarnación? ¿Quieres saber más sobre las vidas pasadas? Incluso si no crees en esto, este video te pondrá los pelos de punta, porque aunque a veces no te des cuenta, a través del día puedes haber experimentado señales que indican claramente que tuviste una vida pasada. Aquellos que creen en la reencarnación dicen que se pueden encontrar pistas sobre nuestras vidas pasadas en nuestros sueños, nuestros cuerpos y nuestras almas. Los siguientes fenómenos psicológicos, emocionales y físicos pueden contener indicios de quiénes fuimos alguna vez. Tal vez incluso fantaseaste o bromeaste con tus amigos diciéndoles que en tu vida pasada fuiste famoso o un poderoso guerrero o guerrera y tal vez estés en lo cierto. Así que si quieres saber cuáles son estas señales, quédate hasta el final, porque estas son las 9 señales de que recuerdas o estás recordando tu vida pasada. 1. Déjà vu. La mayoría de nosotros hemos experimentado una sensación repentina y sorprendente de que un evento que estamos experimentando nos ha sucedido exactamente de esta manera antes. El psicólogo Arthur Vanhauser del Instituto Carl Jung ha dividido este fenómeno en tres categorías. La primera es de Jebeku, un acontecimiento ya experimentado o vivido. La segunda es de Jezenti, algo ya sentido, quizás desencadenado por una voz, música, aromas o incluso palabras. Deja visite, un lugar tan familiar que sentimos que hemos estado allí antes. Y aunque los científicos y psiquiatras insisten en que existen explicaciones neurológicas para estos fenómenos, otros científicos y profesionales creen que estos sentimientos extraños podrían ser recuerdos vagos y fugaces de vidas pasadas. 2. Recuerdos inusuales. ¿Qué sucedería si una niña o un niño tiene un recuerdo o recuerdos de eventos de la infancia que sus padres saben que en realidad nunca sucedieron? ¿Son estos recuerdos o son solo una fantasía de un niño? ¿O están recordando algo que le sucedió antes de nacer en esta vida? La memoria humana está plagada de errores e incongruencias. Entonces la pregunta es, ¿es una memoria defectuosa o realmente son recuerdos de vidas pasadas? Así que si un niño te comenta sobre estos recuerdos tan inusuales para alguien de su edad, trata de analizar estos recuerdos, busca detalles como direcciones o puntos de referencia que puedan investigar. Porque tal vez esas pistas en el mundo real puedan conducirte a la iluminación de una vida pasada. 3. Sueños o pesadillas repetitivas. ¿Alguna vez has estado soñando lo mismo por varias noches o por varios años? ¿Has soñado con un evento particular en el mismo lugar, casi que con la misma conversación y con las mismas personas? ¿Y has soñado esto varias veces a través de tu vida? ¿Incluso has llegado a sentir dentro del mismo sueño que ya has soñado eso varias veces o te levantas y tienes ese sentimiento de que ya has soñado con lo mismo una y otra vez? Los recuerdos de vidas pasadas también pueden manifestarse como sueños o pesadillas recurrentes. Los sueños repetitivos en donde estamos haciendo actividades de la vida cotidiana u ordinaria pueden sugerir un lugar específico que habitaste durante una vida pasada. Las personas que aparecen regularmente en tus sueños también pueden haber tenido una relación especial contigo en otra vida. Del mismo modo, las pesadillas pueden ser reflejos de traumas de vidas pasadas que se han adherido a nuestro espíritu y nos persiguen mientras dormimos. Así que presta particularmente atención a esos sueños que sorprendentemente siguen repitiéndose una y otra vez a través del tiempo. Puede ser una clara pista de tu vida pasada. 4. Miedos y fobias. Todos sabemos que aunque parezca extraño, es beneficioso para los humanos tener miedo a las cosas que son peligrosas para nosotros. Pero muchas personas sufren de fobias que son completamente irracionales. Miedo al agua, a los pájaros, a ciertos números, a los espejos, a las plantas, a colores específicos y la lista sigue y sigue. Para aquellos que creen en vidas pasadas, estos temores pueden haber sido heredados de una vida anterior. El miedo al agua puede indicar un trauma de vida pasada debido a la forma en que murió el cuerpo en el que estaba tu alma en una vida pasada. Por ejemplo, quizás en otra vida llegaste a tu fin ahogándote. 5. Afinidad por culturas desconocidas. ¿Alguna vez has conocido a alguien que es literalmente un apasionado por una cultura lejana? Supongo que si estás viendo este video, es porque estás en Latinoamérica o España. Ahora, imagínate que estás en Perú y uno de tus mejores amigos es un loco apasionado por la cultura mongol. Incluso desea visitar Mongolia, aprender su lenguaje, vestirse como ellos y tal vez incluso, si pudiera, quedarse a vivir ahí. Algunos de estos intereses pueden ser simplemente porque les gusta la historia de ciertas culturas o lugares, pero también pueden sugerir una vida pasada vivida en una tierra lejana. Muchas veces este tipo de intereses solo está haciendo un eco de sentimientos y reminiscencias de vidas pasadas. 6. Pasiones intensas. Al igual que con las afinidades culturales, las pasiones fuertes pueden ser evidencia de una vida pasada. Para aclarar, no me refiero a pasatiempos o hobbies. Cuando hablo de pasiones intensas me refiero por ejemplo a ese tipo de intereses que son tan fuertes como irresistibles. Piensa en ese carpintero que pasa largas horas en el taller todos los días trabajando por el solo placer que le causa trabajar con la madera. En el pintor que ama lo que hace y vive de lo que hace. En el cocinero profesional que busca constantemente en crear nuevos platos para sus comensales. Este tipo de comportamientos puede ser evidencia de vidas vividas hace mucho tiempo, indicando reminiscencias de trabajos que ya tu alma practicaba antes. 7. Marcas de nacimiento. Las marcas de nacimiento se han promocionado como evidencia de la reencarnación y aunque la mayoría de las veces estas son hereditarias, en algunos casos estas también pueden mostrar marcas de tu vida pasada. En 1960, un psiquiatra de la Universidad de Virginia, llamado Ian Stevenson, realizó un estudio sobre un famoso caso de un niño indio que afirmó recordar la vida de un hombre llamado Mahatram. El niño afirmaba recordar y soñar que él había sido otro hombre y que su nombre era Mahatram y que siendo Mahatram había sido asesinado por un disparo de escopeta que atravesó su pecho. Esto, llamaba mucho la atención de sus padres, ya que a pesar de su corta edad, el niño describía cosas que difícilmente podrían venir de su imaginación. Era y soñaba una historia muy coherente, razonable y real. Además, coincidencialmente, este niño tenía una serie de marcas de nacimiento en el centro de su pecho que parecían corresponder a un disparo de escopeta. Stevenson escuchó sobre este caso y decidió ir a India para realizar una investigación más detallada, con la cual buscaba demostrar que todo era producto de la imaginación de este niño. Pero al final, él mismo descubrió y demostró que había un hombre llamado Mahatram, que murió de un disparo de escopeta en el pecho. Un informe de la autopsia registró las heridas en el pecho del hombre, que se correspondían directamente con las marcas de nacimiento del niño. A partir de esto, el renombrado Dr. Ian Stevenson empezó a escribir sobre este caso y a investigar más sobre este tipo de situaciones, lo cual también los llevó a escribir varios libros sobre la reencarnación. Algunos dirían que esto fue mera coincidencia, pero para muchos otros, este es solo uno de los muchos signos de reencarnación. 8. Recuerdos extraños. A veces puedes recordar un evento o incidente en particular que quizás nunca haya ocurrido en tu vida actual, mas sin embargo, es posible que puedas recordarlo con una precisión detallada. No tienes total certeza de si es o no un recuerdo de tu infancia, o si tal vez te has sugestionado por alguna película o historia personal de otra persona, pero sin lugar a dudas sientes que es una memoria muy verdadera. Las personas que te rodean pueden encontrar esos recuerdos tuyos como extraños y vagos, e incluso decirte que tales eventos que recuerdas no han sucedido. Esto sucede particularmente con los niños, cuando comienzan a hablar o a recordar algo que no se puede relacionar con su nacimiento actual. Tal recuerdo de memoria, extraño pero maravilloso, puede tener una conexión directa con tu vida pasada. Cabe señalar que la religión y la ciencia tienen diferentes puntos de vista relacionados con las vidas pasadas y la reencarnación. Sin embargo, cuando suceden las cosas mencionadas anteriormente, debe haber algún significado o lógica detrás de tales eventos. 9. Intensa atracción por un lugar, tiempo histórico o cultura. Tal vez tengas un amigo, o tal vez tú, eres una de esas personas que tienen una pasión y afinidad por cierto periodo histórico. Tal vez tu amigo, o tú, se han leído toda la historia de los vikingos, tienen una admiración total por ellos e incluso desearían vivir como ellos. Un sentimiento de familiaridad, cariño y anhelo por un lugar donde nunca has estado o con el que no tienes conexión puede ser una señal de tu vida pasada. Si te encanta leer sobre un periodo particular de la historia o siempre deseas poder retroceder el tiempo para vivir en esa edad, podrías estar apuntando a tu vida pasada. En conclusión, existen explicaciones médicas, psicológicas y sociales comprobadas para cada uno de los fenómenos anteriores y sus experiencias con cualquiera de ellos no significa necesariamente que puedan atribuirse a una vida pasada. Pero para quienes creemos en la reencarnación, estas experiencias pueden ser más significativas y seguramente hay una explicación que va mucho más allá de lo científico, lo psicológico y lo médico. Así que espero tu comentario con tus experiencias. Comparte con nosotros si has experimentado alguna de estas señales o si conoces algún caso de alguna persona que pueda recordar su vida pasada. Si te gusta el contenido de mis videos, te agradecería de corazón que te suscribas y le des clic en la campanita. Un me gusta y un compartir no estarían de más. Un gran abrazo para todos ustedes y recuerda que tú eres Abundancia Total. Un gran abrazo para todos ustedes.